Os hemos convocado porque queremos hacer público la suspensión del plazo de presentación de oferta del contrato de ayuda a domicilio en Valdepeñas. Recordaréis que en el pasado mes de junio el Pleno de Valdepeñas aprobaba, con nuestro voto en contra, iniciar un nuevo contrato del servicio de ayuda a domicilio para los próximos tres años, con un presupuesto estimado de dos millones de euros en estos tres años. El pasado 2 de julio, y cuando tan solo quedaban cuatro días para la finalización de ofertas, se decretó suspender el plazo de presentación de las mismas. Por otro lado, y a la vez, se dictaban hasta doce aclaraciones al expediente de contratación, señalándose, además, que pudieran ser más a la espera de algún dato por parte de la actual prestadora del servicio. Denunciamos en su momento –y es lo que reiteramos ahora– las carencias que tenía el expediente de contratación y, en concreto, el pliego técnico. Y, en este sentido, desde Izquierda Unida creemos que el ayuntamiento –y estamos en el momento– debe mejorar el contrato de ayuda a domicilio con mejores prestaciones, actualizaciones y mayores garantías para las trabajadoras de ayuda a domicilio. Se debe aprovechar la suspensión del expediente de contratación para que, desde el área de servicios sociales, se pongan a trabajar para cambiar el contrato del servicio de ayuda a domicilio, que actualmente presta su servicio a 181 personas dependientes en nuestra localidad. También este dato lo hemos conocido ahora en las aclaraciones al expediente, porque siempre se nos ha estado diciendo que se atendía a 250 personas. Nosotros creemos que sí se puede llegar a atender a esas 250 personas, pero siempre cuando se mejore el servicio. Por eso, y en este sentido, desde Izquierda Unida consideramos necesario e imprescindible que se incluyan nuevas prestaciones, atendiendo a las nuevas necesidades que ya tenemos en este 2020 y en años posteriores. Recordar que hemos denunciado que este es el mismo pliego repetido desde hace 10 años y las necesidades que ahora. Es imprescindible garantizar los salarios de las trabajadoras sociales, según el convenio, y pasa por corregir el expediente de contratación que plantea la misma cantidad económica para el 2020 como para el 2023, sin tener en cuenta los incrementos que se recogen en el convenio colectivo y sin tener en cuenta una cuestión tan sencilla como es la antigüedad de las trabajadoras. No se tiene la misma antigüedad en el 2020 que en el 2003 y no se tiene la misma antigüedad en el 2017, cuando fue el último pliego, etcétera. Esto da ya por hecho, podéis detectar que hay una carencia, es decir, hay una falta de previsión y esto puede suponer despidos o aminoración de contratos de horas, porque no se ha calculado bien el coste solamente, lo que tiene que ver con el coste laboral. Y otra cosa que consideramos que debe ser obligatoria en el pliego es que los permisos, vacaciones bajas u otras a situaciones similares del personal que presta el servicio de domicilio deben ser cubiertas al 100% y desde el primer día. Yo creo que no hay ninguna duda en que esta medida repercutiría notablemente en la mejor calidad del servicio. Tener en cuenta que, día que no se presta el servicio, por una baja laboral, por unas vacaciones, por un permiso, una licencia, es un día que hay personas dependientes que dejan de ser atendidas. Personas que ese día no se les va a hacer la comida, personas que ese día no se va a hacer la compra, no se va a hacer limpieza, no se va a asear o, en este caso, podría ser personas también que están encamadas y que no se van a levantar. Por lo tanto, eso hay que garantizarlo y hay que garantizarlo en el convenio, en el contrato que se firma con la empresa que presta el servicio. Igualmente, tenemos que recordar que es un servicio que se presta desde la especialización y el certificado personal de las personas que trabajan en el mismo. Por lo tanto, también tenemos que apostar por la formación, actualización y aprendizaje continuo de las trabajadoras. Y esto también debería considerarse como mejoras en el servicio. Por ello, entendemos que se debe incentivar, primero, que sean empresas especializadas las que presten el servicio y no otras empresas auxiliares de otras grandes corporaciones que dan servicio a los municipios. Segundo, que se eviten ofertas a la baja, que lo único que pueden plantear es recortes salariales o despidos o empeorar las prestaciones que se dan. Y tercero, que se haga un seguimiento del servicio y control de los beneficiarios. Y otra condición que consideramos irrenunciable es brindar el abono de las nóminas de las trabajadoras, de manera que su retraso o falta de abono, total o parcial, sea considerado falta muy grave y causa justificada de resolución del contrato con la empresa concesionaria. Esto es fácil de entender y no supone ni mayor coste económico. Es simplemente que el ayuntamiento se garantiza no tener ningún problema laboral ajenos a los que pudieran plantearse en el futuro. Es decir, el ayuntamiento paga su canon todos los meses sin mayor tipo de problemas, hace sus gastos, pero la empresa, por una serie de circunstancias que hemos vivido en otro tipo de empresas, no paga a los trabajadores. Las trabajadoras dejan de trabajar porque plantean un conflicto colectivo. Quien lo sufre son los ciudadanos. Pero, sin embargo, el ayuntamiento se ha pagado. La única manera de garantizar esto es firmando esas cláusulas, ¿no? Que, además, es una cláusula que ya aprobamos al final de la legislatura pasada en una moción conjunta a través de los sindicatos mayoritarios. Comisiones sobre la UGT tramitieron al ayuntamiento una moción para que en los nuevos pliegos de contratación se metieran, entre otros, este tipo de cláusulas, ¿no? Nosotros entendemos que todo esto es suficiente para solicitar al ayuntamiento la mejora del contrato de domicilio. Y, una vez que se ha acordado la suspensión desde la alcaldía y ante las dificultades señaladas por los propios licitadores, entendemos que desde el área de servicios sociales deben asumir las responsabilidades de valorar las necesidades actuales y organizar las prioridades de este contrato. Con una situación tal como es la crisis del COVID-19, que aún no está resuelta y que no sabemos cuándo puede suplarse de todo, insistimos, no puede ser el mismo pliego que regía en el 2010. No puede ser. Nosotros, desde Izquierda Unida, igualmente, de señalar, para finalizar, que no renunciamos a la remunicipalización del servicio y mantenemos nuestra postura en contra de cualquier tipo de privatización de servicios básicos sociosanitarios, ya sean estos en sanidad, servicios sociales, como podría ser este que incluye la ayuda a domicilio. Pero tampoco vamos a insistir en esto en este momento. Recordamos, en todo caso, que el pliego supone 80.000 euros anuales de sobrecoste entre impuestos, beneficios empresariales y otros. 80.000 euros anuales que sea gestión directa o gestión indirecta. Pero, bueno, no vamos a insistir en eso. Lo único es recordar, porque aquí parece que cuando hablamos de remunicipalizaciones estamos aumentando a la bicha. Pero en este ayuntamiento el servicio de parques y jardines se remunicipalizó. El servicio de parques y jardines era privado y hoy es municipal. O sea, no estamos diciendo ninguna barbaridad. Pero, bueno, mientras tanto, solicitamos la paralización total del procedimiento de contratación y una nueva redacción del pliego que contenga mayores garantías y prestaciones, tanto para las trabajadoras como para las personas beneficiarias del servicio. Entendemos, y es fácil de entender, yo creo que a nadie se le puede escapar, el voto a favor del PP, Vox o Ciudadanos, a favor de una privatización de servicios esenciales y que beneficia a grandes capitales. Pero es que ellos se presentan a las elecciones para esto, para privatizar y beneficiar a los grandes capitales. Lo que no es fácil de entender y lo que no entendemos es el voto del PSOE y de Podemos-Valdepeñas a este contrato. Por lo que pedimos una rectificación. Creemos que aún estamos a tiempo de corregirlo y que las cosas se pueden hacer mejor. Sobre todo, pues ya cuando se han detectado tantos errores que hasta las propias empresas licitadoras han tenido que pedir aclaraciones al pliego. Y eso es un poco lo que nosotros planteábamos esta mañana, atendiendo que se ha suspendido el contrato y viendo ya las carencias que se han detectado en el mismo, vamos a parar, vamos a repensar la situación y vamos a redactar un pliego de contratación nuevo que se tenga en cuenta las circunstancias actuales y no sea repetir, repetir y volver a repetir el pliego que ya tuvimos en el 2010. Y que está claro que ha demostrado que tiene defectos que son fáciles de susanar y que en ningún caso supone mayor coste económico para el ayuntamiento.